¿Qué significa Bon? Bon es de Conukerman y de dulce Chicas Bondis, quiero amor a sus locuras Bondis, ustedes están más locas que todas Un saludo a todas las Bons, les mando muchos, muchos besos Sigan poniendo locuras Lunes me mandas flores, martes me das excusas Miércoles, luna y mar, jueves el sol se nuda Viernes tu dueña soy, sábado que sola estoy Desapareces otra vez ¿Tú me extrañas? ¿Qué pretendes? ¿O será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres? ¿O ya no? Ya dímelo, ya dímelo Eres tú, no sé Lluvión, el cristal, o tormenta cruel Eres tú, mañana No quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, no sé Si yo jamás cambié Me lo quiero sacar de la cabeza ya, ya, me tiene harta Lunes la vida das, martes la lucha sigue Miércoles tú te vas, jueves perdón me pides Y en esa ilusión, sábado que confusión Desaparezco yo esta vez ¿Tú me extrañas? ¿Qué pretendes? ¿O será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres? ¿O ya no? Ya dímelo, ya dímelo Buenas tardes, tí, reú Duenas tardes, amor Eres tú, mañana No quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de sed Eres tú, no sé si yo amé No aguanto las ganas de amensarla, será que me estoy enamorando Eres tú, eres tú Es tan extraño quererte cuando me haces mal, también me haces bien Es tan extraño quererte si de tu amor soy un rey ¿A dónde vas? Es que hijo me muere todo Ya dímelo Ya dímelo Eres tú, no sé, no sé No me amistad, no me amistad No me amistad, no me amistad Eres tú, mañana No quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero de ser Eres tú, eres tú No sé, no sé si yo amé No me amas cambiar Eres tú, no sé si yo amé Y eres tú, no sé si yo amé